Yes, mua, mua, sisa, a los envidiosos, Mokao Production, Carlos el arquitecto, que es colero Y simplemente lo tengo, güey, yo lo tengo, tengo lo que muchos no tienen, simplemente lo tengo, güey, yo lo tengo No me interesa que me enviden, pues nadie me detiene, yo lo tengo, güey, yo lo tengo, tengo lo que muchos no tienen, simplemente lo tengo Güey, yo lo tengo, no me interesa que me enviden This is Mouris, alguien aquí te viene a cantar, ponga atención lo que le vengo a explicar, mi camino está que empieza y no pienso Para los envidiosos que le duele ver a Mouris triunfar, tengo mi estilo, no me gusta copiar Y sé que hay muchos que les gusta gritar, porque no son capaces de su estilo sacar Es que nadie les ha dicho que no sirve, exactamente lo tengo, güey, yo lo tengo Tengo lo que muchos no tienen, simplemente lo tengo, güey, yo lo tengo No me interesa que me enviden, pues nadie me detiene, yo lo tengo, güey, yo lo tengo Tengo lo que muchos no tienen, simplemente lo tengo, güey, yo lo tengo No me interesa que me enviden Y le agradezco a mi Dios por todo lo que me da, también le agradezco por tenerme con vida Me permite pulsearla pa' traer la comida, por eso me reserva el payo que me envidia Solo sigo trabajando bien duro, cuando estoy estresado solo me fumo mi puro Puedo llegar donde quiera y eso te lo juro, al que habla de mí, al envidioso me lo paso por el culo Lucho cada día por mantenerme humildad, se popular, mira el defa, no son motivo pa' perderla Yo tengo mis principios y eso siempre lo sostengo, no se me olvidan los amigos y menos de donde vengo Digo, digo a los que son de verdad, los que trabajan callados sin querer seguir Sin dar en esta vida hay que tener un poco de vergüenza, porque la vara está dura y a todos nos cuesta No tengo mucha plata ni nada con que bajar, simplemente avanzo y me concentro en trabajar A los fanes que les gusta o ir a musis cantar, por ellos es que estoy aquí y nadie me va a bajar A toda la bichota yo quiero, digo bien, gracias por el apoyo que me he querido brindar A los que vienen saliendo echarle ganas de venta, vamos duro pa' arriba sin escuchar al que esté muerta Yes, mu-muosis, la gente sabe que desde un principio he breteado en lo mío Realmente quiero mandar mis respetos sinceros a la gente que me ha ayudado y no me he fijado en nadie Big up my Joseph, Frisco, Michael, Bambo Studios, Shikira's Crazy Vibes Voy concentrado y se llevo mi camino y mirar para un lado DJ Quod, yes, Platinum Crew, DJ Zion, R9 Music, la gente del Puente, la chulma de Sikiris Big up Strada, Bitch 106, Shell, Mr. Pollo, Getux Y al payaso que quiere darse créditos, de donde no los tiene que se muerda De por si se equivocan muchos, yes, Shikira Limón, Costa Rica, seguimos para adelante y nadie nos para Raida, Knockout Production, Carlos el Arquitecto, Mu-muosis, que colerón, yes, seguimos duro mom Gracias señor, yes